Así se llama P, pero ¿cómo suena? Muy bien. Ahora, cuando se une con mi primera amiguita, ¿cómo suena cuando se une mi P con mi primera amiguita? Ahí está. P, P, P. P, 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 ¿cómo suena? P, 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 P Muy bien, muy bien Todas esas palabritas Son las que inician con nuestra Pa, ¿cierto? Ahora vamos cuando nuestra amiguita Se une con mi segunda Mi segunda vocal ¿Cómo suena cuando mi Pa ¿Cómo suena? Estaba un poquito jugando Pa Pa, muy bien, Toby ¿Cómo suena? Pa Pa Muy bien Pa 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 Pregunta, pregunta, pregunta ¿Qué palabritas creen ustedes Que podemos escribir con nuestra Sílaba Pa 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 Pepe, nuestro amigo Pepe también, ¿cierto? Lo podemos escribir con nuestra sílaba Pepe. Very good. Ahora, pregunta, pregunta, pregunta. Muy bien. ¿Qué pasa cuando nuestra P se une con nuestra I? ¿Cómo es que suena? Pi. 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 Exactamente, pi. Espera porque yo estoy muy arrea. Exactamente, pi. Suena pi, ¿cierto? Suena pi, ¿cierto? ¿Qué palabritas nosotros podemos escribir con pi? Pinto. Pinto. Very good. Pincel. Pincel. Very good. ¿Cuál otra pie? Very good. ¿Cuál otra? Pincel. Pincel. Very good. Pintura. Good job. Pinto. Pico. Very good. Pico. Pinto. 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 ¿Se acuerdan que ustedes me prepararon una pincel? Sí. Sí. Exacto, pincel. Very good. Piso. Piña. Piña. Uy, excelente. Miren, ustedes conocieron muchas palabras con esa amiguita. ¿Y este animalito? Cinguino y piso. Cinguino. Cinguino, piso. Very good. Excelente. Todos suenan iniciando con pi, ¿cierto? No es la sílaba pi. Pucho. Ahora, por ahí se me va a unir mi pi. Con otra vocal, con cuevoca se me unió con la vocal. Oh, ¿cómo suenan las dos cuentitas? Poo. 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 Very good. ¿Qué palabritas ustedes se acuerdan que podemos escribir con nuestra sílaba po? Poo. 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 ¿Qué me dicen, Gabby? Policia. Poo. Policia. Poo. 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 postre también ese postre delicioso que hace dos días coloreamos y que ustedes me regalaron las el poco yo no lo amiguito poco yo también yo sí yo perfecto muy bien un pocillo very good very good todas esas palabritas podemos escribir un poni excelente ver y todas esas palabritas las podemos escribir con nuestra sílaba po muy bien ahora como ustedes me habían dicho yes 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 la sílaba que nos falta ver con la vocal que nos falta unir nuestra es la u para que nos suene no suene no suene pu listo y para que nuestra pu suene súper hermosa lo que tenemos que hacer es muy sencillo yo les voy a mostrar por aquí listo espérenme un momentico listo entonces recuerden nuestra para poder decir nuestra fe tenemos que unir nuestros labios cierto y después soltar listo unimos nuestros labios y después soltamos listo y para así decir nuestra u tenemos que poner la boquita como si fuera estuviéramos sorprendidos y decimos un listo entonces para poder decir nuestra sílaba pu cerramos nuestros labios y los soltamos como en forma sorprendida listo y Muy bien. Resulta que yo tengo por aquí mi sopa de sílabas. Y se me ha perdido mi pu. Yo no encuentro mi pu por ningún lado. Por ningún lado, por ningún lado yo la encuentro. ¿Ustedes me pueden ayudar a encontrarla, por favor? ¿Listo? Esperen, esperen, porque ustedes me van a ayudar. Yo por aquí ustedes me dicen derechito, bajito, a la izquierda, a la derecha. Como siempre lo hemos hecho. ¿Listo? Comencemos por aquí en esta esquinita. ¿Será que estás un apuro? No, ¿cierto? Me voy a la derecha muy bien. Yo le hago caso a David. Recuerden, yo sigo avanzando y si... Ahí. Recuerden, me tienen que decir freeze. Freeze para saber que esa es una sílaba pu. ¿Listo? Voy avanzando. Comencemos. Sigo la derecha. Sigo, 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 sigo. Sigo la derecha, sigue la derecha. ¿Cómo, cómo? No. Abajo, abajo. Bueno, yo abajo. Yo sigo abajo. Freeze, freeze, freeze. Uy, thank you, thank you. Aquí, yes, yes, yes. Tengo otra sílaba pu. Muy bien. Yo sigo bajando, yo sigo bajando. A la izquierda. A la izquierda. Muy bien, me voy para la izquierda. Very good. Me voy para la izquierda. Me voy para la izquierda. Me sigo yendo para la izquierda. Más para la izquierda. Freeze. Sí. Freeze. Ay, very good. Por aquí hay otra sílaba pu. Uh, good job. Muy bien. Abajo, abajo. Me voy para abajo, para abajo, para abajo. A la derecha. A la derecha. A la derecha. Muy bien. A la derecha. Freeze. 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 Very good. Yo les hago caso, yo les hago caso. Listo, yo sigo para la derecha. A la derecha. Más a la derecha. Más a la derecha. Very good, yo te hago caso, yo te hago caso. Listo, abajo, abajo. A abajo, abajo. Freeze, switch. Freeze, freeze. Very good. Wow. ¿Para dónde me voy? Para ningún lado. ¿Para ningún lado? ¿Ya encontré todas las pu. ¿Ya me ayudaron a encontrar todas las pu. Eh, yo te sí. Creo que sí, yo también. Yo creo que también encontramos todas las pu. No las hubiéramos podido encontrar sin ayuda de ustedes. ¿Yo qué haría sin ustedes? Mira. ¿Cuántas pu encontramos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco! ¿Cuatro, cinco? ¡Cinco! ¡Cinco! Yes, 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 yes. Encontramos cinco sílabas pu, ¿cierto? Ahora, ustedes en su hojita tienen una sílaba pu grande. Sí, 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 sí. ¿Cierto? Yes, 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 yes. ¿O no, no, no? ¿Dive? Uy, se te ven hermosas esas orejitas Esa sílaba Pú, muy bien ¿Qué vamos a hacer con esa sílaba Pú? Resulta que esa sílaba Pú es muy dulce Le gusta hacer una sílaba muy dulce, muy tierna ¿Listo? Entonces nosotros vamos a endulzar esa sílaba Pú ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestra Yeli ¿Listo? Vamos a buscar nuestro glue Vamos a hacer mucha fuerza en ese glue Y vamos a poner un gusanito de glue Por toda esa sílaba Pú ¿Listo? Cuando hayamos hecho el gusanito de glue Vamos a coger piquito de gallo Y vamos a rociar la Yeli, la gelatina Por encima de esa Pú ¿Listo? Para que quede dulcecita, tiernicita Bien bonita ¿Listo? Pero ojo, atentos La Yeli es para mi sílaba Pú No es para mi lengüita Yo no me puse colbón en mi lengüita El que tenga la lengua de un color rarito Que no sea el rosadito normalito Significa que se puso glue en la lengüita Y por allá rocio Gelatina por ahí en esa lengüita ¿Listo? Vamos a hacerlo en la Pú Y si nos sobra Comemos un poquito ¿Listo? Comencemos con nuestra Pú primero ¿Listo, amores? A la cuenta de Tú Y a la cuenta de Tú ¿Qué palabritas nosotros podemos escribir con nuestra sílaba Pú? ¿Listo? Para eso espérenme yo aquí Pero vamos a comenzar con eso que les gusta ponerse a las niñas y a las mamitas ¿Qué son unas? ¡Uy! ¡Pulseras! ¡Pulseras! ¡Unas pulseras! ¿Unas qué? ¡Pú! ¡Pulseras! ¿Unas qué? ¡Pulseras! ¡Pulseras! ¡Unas Pú! ¡Pulseras! ¡Very good! ¡Pú! ¡Pulseras! ¿Cierto? A nosotros nos gusta ponernos muchas pulseras en nuestras muñequitas ¿Listo? ¡Very good! Hay otra palabrita que también podemos escribir con nuestra sílaba Pú Que es esta amiguita que yo tengo por aquí Que nosotros podemos ver en nuestros ojitos Que es nuestra pupila ¡Pupila! ¡Una pupila! ¡Una qué? ¡Pupila! ¡Pupila! ¡Very good! ¡Nuestra pupila! ¡Que es la que nos ayuda a ver todo, todo lo que se encuentra a nuestro alrededor! ¿Cierto? ¡Nuestra pupila! ¿Nuestra qué? ¡Pupila! ¡Nuestra pupila! ¡Very good! ¡Nuestra pupila! ¡Good job! Hay otra, hay otra palabrita que todos tenemos Que todos tenemos que cuando cerramos la manito Nuestra manito se convierte en un ¡Un puño! ¡Un puño! ¿Cierto? Un puñito que nos ayuda para chocar el puñito Ya que no nos podemos saludar con las manitos Punito y puñito con el vecino ¿Cierto? Punito y puñito con nuestros papitos ¿Cierto? Cuando hacemos las cosas súper 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 bien ¿Cierto? Nuestro puño ¿Listo? ¡Puño! ¡Nuestro puño! ¿Nuestro qué? ¡Puño! ¡Puño! ¡Very good! ¡Excelente! ¡Very good! Hay un animalito que es súper súper inteligente y muy elástico ¿Cierto? ¿Qué es un qué? ¡Un pulpo! ¡Un pulpo! ¡Un pulpo! ¡Very good! ¡Un pulpo! ¿Cierto? ¡Un pulpo! ¡Un pulpo! ¡Un pulpo! ¡Very good Mati! ¡Un pulpo! ¿Cierto? ¡Un pulpo! ¿Cierto? Este animalito un pulpo ¡Good job! ¡Very good! Hay otra cosita de nuestra manito que nosotros también la podemos escribir con nuestra sílaba ¡Pu! ¿Qué es este dedito que es el pulgar? ¿Listo? ¡Pulgar! ¡Pulgar! ¡No escucho! ¡Pulgar! ¡Very good! ¡El pulgar! ¡Un pulgar! ¡Very good! ¡Pulgar! ¿Cierto? ¡Good job! Hay otro, otro amiguito que nosotros también podemos escribir con la sílaba Pú que es el mayor enemigo de los animalitos es el mayor enemigo de los animalitos porque es una pulga ¿Una qué? ¡Una pulga! ¡Pulga! Los animalitos, mejor dicho, no les usan las pulgas y ellos son encantadísimos con los animalitos pero ellos no los hacen picar mucho esas pulgas, ¿cierto? ¡Pulgas! 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 ¡Dios mío! ¡No, no! ¡Ninguno tenemos pulgas! Por suerte, ninguno tenemos pulgas no hay nada que nos pique por ahí, ¿cierto? Es preferible no tener pulguitas, ¿listo? ¡Muy bien! ¡Vámonos con otro animalito! ¡Otro animalito que también podemos escribir con nuestra Pú! ¡Como este amiguito que tengo por aquí, que es un qué! ¡Puma! ¡Excelente! ¡Un Puma! ¡Un Puma! ¿Cierto? Tiene nuestra sílaba Pú, que inicia con nuestra sílaba Pú y termina con nuestra sílaba Puma ¿Cierto? Termina con nuestra sílaba Má ¡Puma! ¿Cierto? ¡Un Puma! ¡Very good! ¡Un Puma! ¡Very good! ¡Good job! Hay otro, otro que nosotros a veces le decimos cerdito pero en otros lados le dicen ¡Puerco! ¡Un Puerco! ¡Puerco! ¡Puerco! ¿Listo? ¡Un Puerco! ¿Listo? ¡Un Puerco! ¿Listo? ¡Un Puerco! ¡Listo! ¡Un Puerco! ¡Un Puerco! ¡Un Puerco! En algunos lados le dicen cerdito y en otros lados le dicen puerquito ¿Listo? ¡Un Puerco! ¿Cierto? Un puente Un puente Un puente ¿Cierto? Un puente Un puente, ¿quién subió por un puente? ¿Quién ha subido por un puente? Un puente ¿Tú has subido por un puente? Muy altote, muy altote ¿Tú también? Yo también he subido ¿Tú también has subido por un puente? Uy, es que esos puentes ¿Tú no has subido por un puente? Entonces, ¿cómo pasas la calle? Cuando hay mucho tráfico Toca subir por los puentes, ¿cierto? Cuando está el puente ¿Tú sí? Dime, dime ¿Tampoco? ¿Tú tampoco? Pero yo estoy segura que sí Yo estoy segura que sí Porque no solamente hay puentes Perdón Puentes de Peatonales Sino también hay puentes ¿Tú sí? Sino también hay puentes vehiculares ¿Cierto? Entonces, cuando vamos en el carrito Que comienza a subir Comienza a subir Comienza a subir Y después baja Porque por abajo pasa una otra vía Por ahí hemos pasado por un puente ¿Cierto? Entonces, yo creo que todos hemos pasado por un puente Alguna vez en nuestras vidas ¿Cierto? Muy bien Yo también creo que has pasado por un puente Yo también creo que has pasado por un puente ¿Cierto? De pronto estabas dormidito Pero creo que sí has pasado por un puente ¿Listo? Igual un día yo quiero ir a Yopal Tú quieres ir a Yopal Muy bien Muy bien Ahora, la última palabrita Una última palabrita Que nosotros podemos escribir Con nuestra sílaba Pu Que todos, todos tenemos en nuestra casita Estoy más que segura ¿Listo? Y la tenemos muy cerca nosotros Que es una puenta ¿Una qué? Puenta Puenta Muy bien Puenta Una puerta Muy bien Una puerta ¿Cierto? Una puerta Good job Todos tenemos Puerta Excelente Pu Puerta Puerta ¿Listo? Muy bien Todos hemos tenido una puerta Todos tenemos puertas en nuestra casa ¿Cierto? Sí Bueno, ya descubrimos Qué palabritas podemos escribir con nuestra sílaba Pu Nosotros tenemos dos en específicos Ahí debajito de nuestra pu ¿Cuáles serán esas palabritas que podemos escribir con nuestra pu que tenemos ahí en nuestra hojita? Un puño y Pu Un puño y un Puma ¡Excelente! Un puuma Un puño y una puma Muy bien ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar rápidamente nuestros colores ¿Listo? Vamos a buscar nuestros colores ¿Listo? Y vamos a colorear ese puño y esa y ese pu-ma ¿Listo? Pu-ño Pu-ma ¿Listo? Con nuestros colorcitos ¿Listo Isa? Tú también busca tus colores Esos colores que te tienen por ahí todos hermosísimos ¿Listo? Que se ven grandos Vamos a pintar El pu-ño Y el pu-ma Todos tenemos el punito ahí cuando cerramos la manito, ¿cierto? ¡Ay! Y el pumito, ¿será que tenemos un puma en la casa? Pues yo creo que no, si no nos come Nos come de un solo bocado ¿Será que podemos tener? No hay ningún puma, ¿cierto? ¿Será que un puma lo podemos tener en nuestras fincas? No, 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 ¿cierto? No creo que sea un animal doméstico nuestro puma, ¿cierto? Mejor que esté por allá ¡Ellos viven en el bosque! Exacto, que ellos mejor que ellos vivan por ahí en el bosque En su hábitat, ¿cierto? Muy bien ¡Suscríbete al canal!